Hoy tenemos, del lado derecho, fotos para todos que lucen como un gran bonito, gran gran musical, fotos para todos que vemos a mí, gracias por usar la razón por ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Buenas gracias por ver mi canción! ¡Vamos gracias por ver el gusto! ¡Ya vamos! ¿Qué pasa es que hay? ¡Ya vamos! ¿Por qué tú no vivo y te pides? Me 행ேó al�o, tehdo, ¿qué es lo que hago? Yo te lo quiero y estoy sin engagement. En el sol en el sol En el sol en el sol Aún la sol Te voy a ir en el cuerpo Pero a mí no me sorriso, soy un día eterno Si me quiera agarrar, daré todo eso en el amor Para que sepa el cielo, que traigo al amor Si no me quiera agarrar, daré todo eso en el amor Para que sepa el cielo, que traigo al amor Y la sumergia a mi amor, que traigo al amor Mi amor a mi bendita, nace no me subiendo Si yo fuera de amor A mí no pogués dar, daré todo eso en el amor ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!